¿Saben en qué consiste el apiturismo? La gente suele llamarnos para hacer lo que es ser apicultor por un día... ...empezamos en el almacén y enseñamos lo que es el mundo de la abeja, de la apicultura... ...ponemos un vídeo con lo que van a ver en el monte... ...tanto las abejas, las clases de abejas que hay, el entorno donde están... ...y del obrador, directos al campo. Venimos a un colmenar aquí de observación, lo tenemos especial solo para ver las colmenas... ...y venimos aquí, nos vestimos, damos unas pautas... ...colócatelo bien todo... ...y vamos al colmenar. Sí, al principio le checa un poco, le da un poco de... ...como de apuro, luego abrimos esta primero que es... ...que digamos que está trabajando mucho y no tiene muchas abejas... ...para que se vayan entrando un poco en materia. Veamos que esto es la cría, la miel, la miel abierta, la miel cerrada... ...el polen, también hay polen... ...además esta, esta está a punto de nacer, esta está naciendo, vamos... ...aquí estaremos sobre media hora, tres cuartos de hora... ...eso depende de la gente lo que, lo a gusto que esté. Nosotros ponemos primero, empezamos con las cámaras de cría, lo que es la planta de abajo... ...donde ellas se van creciendo, reproduciendo... ...y después les añadimos las alzas cuando ya la colmena está más fuerte... ...que es ya que nos vale para empezar a producir la miel. Una vez que lo traemos del monte, el primer paso es el de sellado... ...donde desuperculamos la acera, los panales, para dejar libre lo que es la miel... ...lo pasamos al centrifugado o la máquina de extracción... ...que es donde ya, digamos, con la fuerza de la centrífuga... ...sacaría la miel de los panales. Paula y Juan Luis iniciaron este proyecto hace poco más de un mes... ...en ese tiempo han conseguido seducir a público de todas las edades. Tenemos varias propuestas que también queremos... ...como el tema de apadrinamiento de colmenas... ...poder tener en su propiedad, digamos, una colmena sin tener que ser apetida.